Sector político se sacude ante llamado a juicio de Uribe. Las reacciones. El senador Iván Cepea expresó su sorpresa ante la situación, aunque la calificó como una decisión justa y destacó la importancia de que prevalezca la verdad y la justicia en el caso. El panorama político en Colombia se estremece con el anuncio del llamado juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, una figura emblemática en la política colombiana. La Fiscalía decidió avanzar con este proceso debido a presuntas manipulaciones de testigos y fraude procesal, marcando un hito significativo en la historia judicial del país. Iván Cepea, senador, expresó su satisfacción por esta decisión, luego de años de lucha. Destacó la importancia de que prevalezca la verdad y la justicia en este caso. Hemos tenido que hacer inmensos esfuerzos para llegar a esta instancia, luego de dos intentos de preclusión, de la manera como fue desatendida y dejada a un lado la Corte Suprema de Justicia, de todo lo que nos tocó en la Fiscalía bajo la administración del doctor Barbosa. Hoy llega una decisión que consideramos es justa. El expresidente Uribe tiene el pleno derecho al debido proceso, pero también nosotros a que prevalezca la verdad y la justicia, dijo. Por otro lado, Paloma Valencia, también senadora, defendió la inocencia del expresidente Uribe y criticó al gobierno actual por lo que percibe como un intento de destruir lo valioso en Colombia. Colman Morris, subgerente del Sistema de Medios Públicos, simplemente anunció el inicio del juicio señalando los delitos por los cuales se acusa a Uribe. Juan Carlos Lozada, representante en la Cámara por Bogotá, resaltó que este juicio marca un punto crucial en la carrera política de Uribe y tendrá importantes implicaciones políticas en los meses venideros. Entre las voces que se han pronunciado al respecto, la senadora María José Pizarro destacó la importancia de este proceso en términos de verdad y justicia para el país. Subrayó que nadie está por encima de la ley, incluso los presidentes, y que este caso envió un mensaje claro a la sociedad colombiana sobre la igualdad ante la ley. Él se fue el Senado porque creyó que con el fiscal Barbosa tenía mayores garantías. Evidentemente, hay una nueva fiscal y aunque la haya ternado el presidente, ella no tiene una relación política con nosotros y actúa con autonomía. Y eso es lo que esperamos y aplaudimos de la nueva fiscal general de la nación, dijo. El representante Hernán Cadavid dijo que la pregunta que hay que hacer es que ¿qué se modificó? Porque en dos oportunidades anteriores la Fiscalía solicitó la preclusión de esta investigación y ahora, en vigencia de la nueva fiscal ternada por el gobierno Petro, hay un nuevo enfoque. Llama mucho la atención que sé de esta decisión cuando en dos ocasiones anteriores se había estimado que no había lugar a este paso. León Valencia, por su parte, afirmó que se inicia un nuevo camino para la verdad, la justicia y la reconciliación en Colombia. El Partido Centro Democrático expresó su tristeza por la decisión judicial, respaldando al expresidente y apostando por su total inocencia. Como una mayoría de colombianos, que ha creído y respaldado a Álvaro Uribe Vélez, mantenemos firme la convicción en la inocencia y honorabilidad del expresidente, cuyo trabajo y legado por Colombia ha sido con amor infinito y gran compromiso por la patria. Se lee en un comunicado oficial. La Fiscalía, por su parte, fundamentó su decisión en evidencia física y alimentos probatorios recolectados en los últimos meses, incluyendo declaraciones de testigos claves como de Yanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve. Se espera que, tras el reparto del caso a un juzgado penal del circuito, se celebre la audiencia de formalización de la acusación, donde se hará inicio al debate oral con la participación de todas las partes involucradas. El caso que desayunó este proceso judicial tiene raíces que se remontan a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepea por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la investigación se volvió en contra del expresidente, quien ahora enfrenta acusaciones similares. La Corte Suprema de Justicia, tras años de investigación, ordenó el arresto domiciliario de Uribe en agosto de 2020, aunque posteriormente esta medida fue levantada por un tribunal ordinario. Esta secuencia de eventos ha generado controversia y debate sobre la integridad del proceso judicial. El próximo paso será la audiencia de formalización de la acusación, donde se presentarán pruebas y se dará espacio para el debate oral. La Fiscalía ha garantizado respeto al debido proceso y la participación de todas las partes involucradas en este caso de gran relevancia para la política colombiana. Este llamado juicio marca un capítulo crucial en la historia política de Colombia y plantea interrogantes sobre el futuro de una figura tan influyente como Álvaro Uribe Vélez. ¡Gracias! ¡Gracias!